Claramente se puede apreciar las escaleras del patio. Esta es la persona que nos tomó fotografías y logramos, casualmente logramos identificarlo, es el licenciado Juan Carlos Lara. Como pudieron ver ustedes en la grabación, el señor ya tenía la preocupación de que estuviera enterado, de que estuvo en contacto con nosotros. También quiero comentarles, antes de cederle la palabra a mis compañeros legisladores que están aquí presentes conmigo, quiero comentarles que ayer por la tarde en mi domicilio particular me llegó un citatorio por parte de la Fiscalía General del Estado para citarme a comparecer el día de hoy a las 10 de la mañana, situación que por supuesto, terminando esta rueda de prensa, yo voy a acudir. ¿Por qué? Porque nos asiste la verdad, porque no tenemos absolutamente nada que temer y porque confío, no sabemos todavía más que lo que ustedes han publicado, algunos medios han publicado, pero oficialmente yo no sé del contenido de esta denuncia, pero yo estoy muy tranquilo, porque al final estoy seguro que se la va a conocer por la inocencia de un servidor y de mi compañero Andrés Ortiz que debe estar por aquí en la oficina. A continuación...